En el caso Metástasis, los chats de Leandro Norero demostrarían una estrecha relación con el expresidente Rafael Correa. Veamos los nexos. Los diálogos entre Javier Jordán y Leandro Norero continúan revelando más datos en torno a lo que sería una estrecha relación, incluso con políticos del país. La conversación data del 22 de julio del 2022. Norero y Jordán señalan a ERC, quien sería aparentemente el expresidente Rafael Correa. Hablan de cómo se ha apoyado a sus candidatos y que dialoguen con él para que no molesten a quien sería su candidato en Manta, refiriéndose al exalcalde fallecido Agustín Intriago. El único HP que ha hecho recular a ERC soy yo. Belleza, te han de tener en un altar. Sabe que lo tengo de los... Ya que lo tienes agarrado de los... Otro favor, dile que Manta es tuyo, que me deje sano al alcalde. Ese man está apoyando full en mi compañía. Sí supe que se fueron de pito porque no quiso ir por la lista de él. Ya pues, que el candidato de ERC no lo queme contra posucios. Eso lo pido yo al gerente del partido. Diálogos que apuntarían a la estrecha relación de Leandro Norero y Javier Jordán con altos políticos de nuestro país. Y que incluso esta investigación podría trascender. ¿Quién está financiando el terrorismo? ¿Quiénes están detrás de aquellas actividades? De aquel coche bomba que ha sido puesto en las inmediaciones de la ciudad. Faltan dos meses para que concluya la instrucción fiscal en este caso. Tiempo en el cual la fiscalía seguirá recogiendo evidencia para sostener su teoría del caso. Y así poder acusar a los responsables de este delito. Daniel Borja, TC Televisión. coronavirus